Una nueva edición de la UEFA Champions League ha llegado a su fin. En una apasionante final, el Real Madrid venció dos tantos por cero al Borussia Dortmund. El cuadro merengue levantó su décimo quinto título. Hoy te presento el once ideal de la Champions League 2024. Con un sistema táctico 4-3-1-2 en el arco, Gregor Kovel, una gran actuación del portero a servicio del Dortmund, teniendo atajadas importantes para lograr llegar a la final. Disputó 12 partidos con 1.080 minutos en cancha. Antonio Rudiger, el alemán fue una auténtica muralla a servicio del cuadro merengue, que levantó su décimo quinta orejona. Jugó 12 partidos con 1.039 minutos en cancha. Mats Hummels, el alemán fue uno de los pilares fundamentales de su equipo, el Dortmund, subcampeón del torneo. Disputó 13 partidos con 1.170 minutos en cancha, marcó un gol y realizó una asistencia. Lateral derecho, Joshua Kimmich, una gran campaña del versátil jugador del Bayern, puede jugar como pivote o como lateral derecho. Disputó 11 partidos con 1.080 minutos en cancha, marcó un gol y realizó dos asistencias. Lateral izquierdo, Ferland Mendy, el francés tuvo una gran actuación y aportó para que su equipo logre el título. Disputó 11 partidos con 871 minutos en cancha. Los volantes, Marcel Savitzer, el austríaco sin duda fue una de las figuras del Dortmund. Disputó 12 partidos con 929 minutos en cancha, marcó un gol y realizó cinco asistencias. Tony Cross, el dueño, amo y señor del mediocampo Merengue, que se despidió del fútbol profesional con un nuevo título de Champions. Disputó 12 partidos y estuvo 861 minutos en cancha. Federico Valverde, otro de los pilares para el éxito del Real Madrid. El uruguayo disputó 13 partidos con 1.068 minutos en cancha, marcó un gol y realizó una asistencia. Jude Bellingham, uno de los mejores futbolistas de la actualidad, tuvo una destacadísima participación en este torneo. Jugó 11 partidos con 993 minutos en cancha, marcó cuatro goles y realizó cinco asistencias. Y los delanteros, Kylian Mbappé. El francés nuevamente exhibió un gran nivel a favor de su ya ex-equipo, el PSG, que llegó a semis. Disputó 12 partidos con 1.080 minutos en cancha, marcó ocho goles, siendo uno de los máximos anotadores del torneo conjuntamente con Kane. Y Vinicius Jr., el supercrack brasileño, fue la gran figura del torneo. Disputó 10 partidos con 901 minutos en cancha, realizó cinco asistencias y marcó cinco goles, uno de ellos para cerrar la victoria en la final ante el Dortmund. Y como director técnico, Carlo Angelotti, que consiguió un nuevo título de Champions. Gracias por ver el video.